En este video tutorial les vamos a explicar los diferentes tipos de foros que podemos encontrar en un aula virtual. Podríamos clasificar los foros de la siguiente manera, como foros para la comunicación y foros de aprendizaje o para desarrollar actividades. Dentro de los foros de comunicación nos podemos encontrar el foro de aviso y el foro de uso general. El foro de aviso normalmente lo vamos a encontrar en el bloque general o cero del aula virtual. En este tipo de foros solo participa el profesorado. Y los alumnos recibirán en su correo electrónico notificaciones de esos mensajes. También podrán acceder al aula virtual y leer los mensajes dentro de este foro. En el foro de uso general, en este tipo de foros, tanto el profesorado como el alumnado o participante del aula virtual pueden participar en este tipo de foros, creando temas o debates y respondiendo a lo mismo. El foro estándar es un foro similar al foro general. Lo que cambia es su presentación, es decir, tanto los temas abiertos como el acceso a la respuesta están en una misma página. Pasemos a continuación a los foros de aprendizaje. Aquí tenemos tres tipos. Foro, cada persona plantea un tema. El foro, debate sencillo. Y el foro, pregunta y respuesta. En el foro, cada persona plantea un tema. En este tipo de foro, cada alumno o estudiante podrá crear un tema de debate. En el foro sencillo, está formado solo por un debate o tema abierto por el profesor. Y de forma encadenada, van apareciendo las respuestas de los estudiantes. El foro, pregunta y respuesta. En este tipo de foro, en primer lugar, el alumnado responderá a la pregunta o la propuesta del profesor. Y una vez que responda, se visualizará a continuación la respuesta del resto de compañeros o compañeras. A continuación, vamos a crear un foro. Para ello, activamos la edición del aula virtual. Y situándonos en el bloque o sección central, seleccionamos añadir una actividad o un recurso. En la pestaña de actividades, seleccionamos foro. Para configurar un foro, solo es necesario cumplimentar dos apartados. El apartado general y el apartado de suscripción. Veamos. En el apartado de general, vamos a cumplimentar el nombre del foro. En esta ocasión, vamos a poner foro para las consultas de los alumnos. En descripción, se recomienda, siempre se indique la finalidad de la actividad, así como las recomendaciones de uso y participación. A continuación, en el tipo de foro, marcamos, en este caso, vamos a seleccionar el foro de uso general, ya que el foro que queremos crear, tanto participa el alumnado como el profesorado. El alumnado para plantear sus consultas y el profesorado, e incluso hasta los propios compañeros para resolver esas cuestiones. El siguiente apartado que les comentaba es el apartado de suscripción. Es importante configurar este apartado, porque si nos suscribimos a un foro, todos aquellos mensajes que vayan apareciendo en el foro, los recibiremos como notificaciones en nuestro correo electrónico. Entonces, es importante configurarlo. En principio, vamos a tener cuatro tipos de suscripciones. La suscripción opcional, en la que permitimos que el alumnado, en este caso, se suscriba a este foro. La suscripción forzosa es que, desde un principio, están todos suscritos y no se podrían dar de baja. En la suscripción automática, están, desde el comienzo de la creación del foro, suscritos todos en este foro, pero damos la oportunidad que se den de baja. Y la suscripción deshabilitada, que no permitimos la suscripción en este tipo de foro. En principio, la suscripción que vamos a dejar por defecto va a ser la opcional, en la que nadie está suscrito, pero si alguien lo desea, podrá darse de alta o suscribirse. Recuerden que la suscripción lo que significa es que recibe notificaciones o copias de los mensajes del foro al correo electrónico. Pero, accediendo al aula virtual, todos podríamos acceder a ese foro, leer los mensajes y participar. Con estos apartados que acabamos de cumplimentar, ya tendríamos creado este foro de uso general. Pero, como ven, hay otros apartados, como la disponibilidad, que podríamos indicar cuándo se abre este foro y la fecha límite o de cierre. También podríamos indicar, si permitimos que se adjunten archivos, la capacidad de cada uno de esos archivos adjuntos, incluso habilitar el contabilizador de palabras. También, en el bloqueo de discusión, podemos bloquear un foro por inactividad o por el número de mensajes que realice cada participante. Configurar la calificación de cada una de las aportaciones de los estudiantes. Así también podríamos indicar si este foro es grupal o se participa de forma individual. Y, por último, tenemos que también podemos configurar la restricción de acceso y cuándo se finaliza esta actividad. En estos últimos apartados de calificación, si la actividad es grupal o individual, y el seguimiento en esta actividad dentro del aula virtual, lo veremos en otros videotutoriales específicos. Como les comentaba, solo cumplimentando el apartado general y el de suscripción, podríamos ya dar por finalizada esta configuración. Y lo que nos queda es, pues, guardar cambio, regresamos al aula virtual o también podemos guardar cambio y ir directamente a la ventana del foro. Vamos a guardar cambio y volver al aula para ver cómo se ha creado. Una vez que guardamos cambio, ya vemos que el foro de consulta se ha creado en esta sección. Como ven, los foros se representan por este icono y ya nosotros lo relacionamos con la actividad de foro. Al acceder a este foro, nos vamos a encontrar el botón para poder añadir un tema de debate o de discusión. Al guardar el foro, vemos que está creado en la sección. Todos los foros se identifican con este icono y al tener habilitada la edición, tenemos el icono de mover y podemos mover este foro de una sección a otra o incluso moverlo entre los elementos de una misma sección. En el API podemos modificar el nombre y si accedemos a editar, editar ajuste, pues accedemos a la configuración del foro. Vamos a crear un tema de debate. Para ello, accedemos al foro. Y esta sería la página principal de un foro, donde aparece el nombre del foro, su enunciado, las recomendaciones y el botón para crear un nuevo tema de debate. Vamos a crearlo y cumplimentamos los siguientes apartados, el asunto y el mensaje. En asunto ponemos el título. Y en mensaje, pues pondríamos toda la explicación, recomendaciones que queremos que el alumno lea. Y finalmente enviamos al foro. Pero antes de enviarlo, vamos a ver las opciones avanzadas. Accedemos a las opciones avanzadas y nos permite ajuntar un archivo a este mensaje, incluso habilitar o configurar las fechas de inicio y cierre del mensaje. Es interesante configurar la fecha de inicio cuando queremos programar los mensajes, porque se habilitarían esos mensajes en la fecha y hora que vayamos indicando. En esta ocasión vamos a habilitar la fecha de inicio y guardamos, o en este caso enviamos al foro. Ya se ha creado el mensaje o el tema de discusión, de debate, y está cronometrado. Nos aparecerá la palabra debajo de cronometrado cuando esto nos va a indicar cuándo se va a habilitar este mensaje para los estudiantes. A la derecha nos vamos a encontrar quién ha iniciado el debate, quién ha iniciado el último mensaje en esta línea de debate, si tenemos réplica, incluso si nos queremos suscribir a un tema específico dentro de este foro. Le damos a la opción de suscribir y estaríamos suscritos en este tema de debate. Y en el icono de los tres puntitos nos vamos a encontrar que podemos marcar esta discusión como favorita, o marcamos la estrella que está aquí a la izquierda. Podemos fijar este tema como principal y siempre aparece en primer lugar, o bloquear este debate evitando que participen los estudiantes. Si nosotros queremos que el alumno responda a este mensaje, a la hora de acceder al mensaje van a encontrar en la opción de responder. Responde y aquí indicarían su respuesta. La respuesta del estudiante. Respuesta y le dan a enviar al foro. Aquí como vemos, vemos el mensaje del profesor, el mensaje del estudiante, y de forma encadenada aparecerían todas las respuestas del resto de estudiantes. Volvemos a la página principal del foro. Y a la derecha nos vamos a encontrar un icono de engranaje con varias opciones. Editar ajustes para acceder a la configuración. También podremos aquí elegir, seleccionar el tipo de suscripción, de modalidad de suscripción, la opcional, la forzosa, automática. Incluso si estamos suscritos, podríamos o darnos de baja o suscribirnos a este foro. No solo al tema como nos habíamos suscrito anteriormente, sino suscribirnos a todo el foro. O si estamos suscritos, darnos de baja, como les comentaba. Y lo más importante aquí es que podemos gestionar la suscripción de los participantes del aula virtual. A través de esta opción. Por último, si accedemos a preferencias, y seleccionamos configuración del foro, podemos establecer la configuración general de todos los foros dentro de un mismo entorno. Para ello nos vamos a encontrar en la configuración si queremos habilitar o no un resumen de los mensajes del foro, si lo queremos habilitar de forma completa o por tema, si queremos suscribirnos de forma automática a todos los foros, una vez que participemos, la forma en la que queremos visualizar las respuestas de los estudiantes, de los participantes dentro de un mismo debate, y en seguimiento del foro nos vamos a encontrar el rastreo del foro y sobre la configuración de las notificaciones. En el rastreo del foro, esta configuración viene ya establecida en la configuración de un foro, que la habíamos marcado como opcional, y completamos esa configuración estableciendo que sí queremos que se resalten esos mensajes. De esta manera, los mensajes que estén sin leer o que sean nuevos, se resaltarían. Y por último, en las notificaciones podemos configurar que una vez que leemos las notificaciones o esos mensajes que nos llegan al correo electrónico, se marque el hilo como leído o que no se marque como un mensaje ya leído. Una vez que establezcan esta configuración general, como les comentaba, de los foros de un mismo entorno, le damos a guardar cambio. Volvemos a la página principal y accedemos al aula virtual. Pues esta sería la configuración de un foro dentro de un aula virtual como actividad o como un espacio de comunicación. Antes de finalizar, recordarles que una vez que terminen de trabajar o configurar sus actividades, deben cerrar la sesión. Y si tienen alguna duda sobre esta actividad tipo foro, pueden ponerse en contacto con la unidad de ciencia virtual. ¡Gracias!